bueno amigo mira fíjate estoy evaluando un motor que se quemó la causa agua en la secadora por qué razón por la siguiente fíjate acá tenemos la base por donde sale y vemos un sello de goma lo observa por acá sale el eje de la secadora entonces voy a desmontar este sello y te voy a mostrar esta parte donde va y este es uno de los de las causas que hace que el motor se avería y se queme cuando le cae agua con un detergente a la bobina está entran en corto y sobrecalienta el motor entonces vamos a desmontarlo entonces tenemos que desmontarse ellos fíjate como éste no se vea desmontado tiene un poco de sellante entonces vamos a tener un alicate primero para que puedas salir y luego que hacemos la parte con un destornillador y así sale ese sello y entonces vamos a verlo del otro lado fíjate amigos ya tengo acá el sello como ven vamos a mostrarte ahora donde iba y es el tanque que sea un poco sucio eso lo vamos a mantenimiento lo vamos a lavar entonces aquí tenemos el sello como ven este se viva acá y fíjate esto es lo que hacen generalmente la secadora con el tiempo este sello se rompe acá y entonces cuando estamos secando que la secadora esté en reposo el tanque centrífugo de secado está en reposo que echamos el agua comienza a bajar el agua por los agujeros que tienen tanque entonces comienza a bajar el agua fíjense en los agujeros que tiene y esa agua llega hasta el motor de la secadora y es lo que provoca que el motor se queme entonces voy a ir a un repuesto a comprar este sello de paso voy a hacer la instalación de un motor nuevo para poner operativa esta lavadora bien continuamos entonces vimos la lavadora entonces tuve que comprar un motor eléctrico para esta lavadora este es el motor de la secadora aquí lo tiene este motor está diseñado para soportar de 20 a 28 libras de secado eso es muy importante lo segundo fue que el sello que estaba dañado que provocó que ese motor se dañara lo adquirí aquí tenemos también el sello como pueden ver que vamos a montar y por último aproveche y voy a sustituir esta parte que es la que acopla el tanque de secado con el motor correcto entonces esto era lo que te quería mostrar causa de que el motor se quemara el sello cuando echaba un enlace el sello fluía a través de este punto que estaba ya roto el enlace cae en la bobina y quema te voy a mostrar el motor porque me gusta investigar las cosas antes de cómo lo desarmé para mostrarte las condiciones de la bobina aquí tenemos el motor que se averió producto del detergente que llegaba al motor entonces yo desarmé el motor como pueden observar esta parte está oxidada y era producto del detergente que llegaba a él fíjense entonces esta es la bobina del motor fíjense que se ve aparentemente nueva pero qué pasa que a esta bobina le va cayendo detergente y provoca que la bobina entren en corto internamente por eso es que el motor se pone lento cuando gira y al poco rato comienza a oler a quemado y no es más que el detergente que provoca el daño de la bobina fíjate como lavamos esta parte el motor debe de quedar saliendo por acá el cable tiene sus caídas vamos a colocarle los tornillos entonces tenemos que cuidar nuestro equipo nuestro electrodoméstico en la casa a veces por descuido gastamos más pero también con el tiempo estos sellos se dañan porque no son para siempre y sabemos que ya los electrodomésticos que vienen hoy en día están hechos para que duren varios años no son eternos pero si nosotros le damos el debido mantenimiento y verificamos evitamos la corrección y nos vamos al mantenimiento en este caso no voy a usar el freno y voy a colocar esta parte esto como pueden ver la parte que va hacia abajo tiene un sello o un acople y cuando nosotros ajustamos acá en este punto tranca y nos permite que de vuelta y aquí ya tenemos el motor instalado acá tenemos el tanque que eran las partes de ayer que estaban sucias y aquí hay que ver el sello entonces vamos a instalar nuestro sello en este punto correcto acá tenemos el sello fíjate este sello va en esta posición y esta parte engrapa en este punto bien pero esta goma que está acá queda en el labio o el molde del agujero por aquí ella podría bajar un poco de agua entonces que vamos a hacer vamos a tomar un poco de silicón y vamos a colocarle en este punto para que tenga un buen sellado y no tengamos fuga de agua hacia abajo entonces vamos a colocarle un poquito de silicón con cuidado entonces vamos a colocarle un poquito de silicón con cuidado es solamente para que no tengamos fuga de agua esto es muy importante lo puedes hacer tú mismo si tiene tiempo o si bien va un técnico a tu casa a hacer el trabajo y tú lo estás chequeando por lo menos que haga las cosas bien entonces fíjate ya le colocamos y vamos a colocar el sello fíjate es solamente colocarlo y llevarlo y él tiene que engrapar pues ya quedó sujeto mi sello entonces disculpen los perros que son los que no cuidan la casa entonces en este punto nosotros vamos ahora antes de cruzar el tanque de agua le vamos a poner al eje acá vamos a colocarle un poco de vaselina o aceite para que el eje cruce suave entonces vamos a colocarle un poco de vaselina para que esto siempre se mantenga lubricado y vamos a ponerlo a cruzarlo por el sello está haciendo la def SVC y vamos a ponerlo en los perros y vamos a ponerlo y vamos a observar entonces sólo es de ir colocando los accesorios del tanque vamos abajo y debemos de el tanque encajarlo acá en el tornillo como pueden ver tiene una chaveta y esto debe de quedar en dirección al tornillo voy a girar lo entonces ya lo ven que está en dirección al tornillo y solamente bajar el tanque ok entonces ya ajustamos instalamos y vamos a bajar un poco para que esto quede centrado ok hermano hemos llegado a la parte final fíjate conectado el motor y entonces vamos a hacer la prueba del tanque aquí ya tenemos el tanque fijo como puede ver y solamente es de encender a ver cómo funciona todo ok vamos a encender ok acá vemos ya el motor operando correctamente vamos a levantar ahora la tapa para ver el giro del tanque si es el correcto porque acá vemos que todo está funcionando correctamente vemos que levantamos la tapa y ella apaga bajamos y debe de encender como parte preventivo cuando tú uses este timer nunca lo lleve a la posición cero nuevamente porque estos timer traen unos engranajes plásticos que nosotros rompemos sin saberlo al intentar apagar la lavadora por el mismo timer es decir si tú encendiste si tú encendiste la lavadora deja que ella llegue al ciclo cero tú la puede apagar por la tapa levantando la tapa ya que ella tiene un limit suite en este punto adentro claro que corta la energía en tu timer pero nunca lo retroceda igual con los demás por ejemplo este es el de la lavadora que está funcionando correctamente hace sus dos ciclos muy bien pero nunca lo lleve a cero si lo llevas de a cero va a dañar el time y son bastante caros y muchas veces no lo conseguimos entiendas este ha sido el tutorial de hoy recuerda que el objetivo era corregir una fuga de agua que teníamos en nuestra secadora la cual averió el motor y este no funcionaba muchas veces pensamos que el capacitor pero el motor abierto aunque de continuidad entre las bobinas bueno amigos como siempre se despide de ti tu amigo jm esperando que este tutorial pueda llegar a algunas personas que sí lo necesitan y como siempre estos son de las cosas que podemos hacer nosotros bien hasta una nueva entrega bye hemos llegado a la parte final del vídeo como ven hemos recuperado esta lavadora que se encontraba deshabilitada y nada gracias por todo nos vemos en una nueva entrega bye